¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Bueno, tenemos bastante información. 12 grados de temperatura en Mar del Plata. Sí, 10 grados dos décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, arrancamos. ¿Con qué querés arrancar? Y el conflicto que está viviéndose en Mar del Plata, en este caso encabezado por el CINAPEN, el Sindicato de Obreros Pesqueros, que está cortando la Ruta 2, impidiendo el acceso y el regreso también de la ciudad. Una situación preocupante, lo venimos anunciando desde esta mesa de que me dice hace algo más. No se ha destrabado el conflicto y de hecho la CGT regional está analizando solidarizarse y desde que llamaron Faro General para el próximo jueves, están pidiendo la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación, el Ministro Jauar. Veremos si bajó o no. En este momento tenemos conocimiento que no había autoridades municipales, así que no nos generaron el conflicto. Sí, una fuerte presencia policial. Pero bueno, el Sindicato está liderado por Juan Doquingo Novero, que venía ya anunciando. Está muy bien, pero no me gustaría ir. Por suerte anunció el fin de semana, pero venía también. Se está llevando a cabo. Hoy lunes arrancamos. Exactamente. Así que bueno, mucha información. Yendo a la Capital Federal en estos momentos, lamentablemente un colectivo de la Línea 6, en el barrio de San Cristóbal, atropelló a un nene de 14 años. Lamentablemente el nene falleció. Así que bueno, justo enfrente, el nene salía del Hospital Garrahan y fue a cruzar la avenida a Brasil y ahí fue que el colectivo lo atropelló. Así que bueno, en estos momentos está la policía científica actuando en el lugar. Y bueno, más detalles tendremos en unos momentos, en un ratito, vamos a seguir ampliando la información esta. Así que bueno, les recordamos que estamos desde la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, a través de www.trainingtime.com.ar Entran a nuestro portal, a la derecha hay una ventana que dice Seguinos en Vivo desde aquí. Ahí cliquean y van o a la programación en vivo o a los programas ya emitidos. Así que... Siguiendo con la información policial, así la damos de entrada a la cosa y después vamos con cosas que sean más gratas para todos nosotros. Por ejemplo, un sangriento asalto en una inmobiliaria. Sí. Se trata de la inmobiliaria aquí en Mar del Plata, Agropo, en Arenales al 2164. En esas circunstancias, dos o más delincuentes ingresaron en búsqueda de una suma de dinero, legaban una presunta operación inmobiliaria que se había realizado, la cual en ese momento, según el propietario de la inmobiliaria, no había existido. Ante la ausencia o imposibilidad de poder obtener dinero, se enojaron ferozmente con el titular de la inmobiliaria a quien le efectuaron algunos cortes muy graves en su rostro con un arma punzante, concretamente con un cuchillo bastante filoso. Debió ser trasladado a internado. Por suerte, su vida no corre el riesgo, pero las lesiones han sido de carácter gravísimo. Después, hablando, hubo repercusiones a nivel nacional. Vamos a citar un medio, en este caso el diario La Nación, que se hizo eco de los problemas de inseguridad que se habían acontecido la semana pasada. Hablaban del asalto, concretamente, que había sufrido un remisero en esta ciudad que fue herido de vale en una de sus piernas, como ya lo adelantáramos en noticias y algo más. Y también, por supuesto, en este caso se trataba de un remisero de 45 años y después el comerciante Rubén Leper, que había sido asesinado... No, Leper es el remisero, me rectifico, perdóneme. El comerciante se trataba de Jorge Maris Currena, de 55 años, que cuando estaba llegando a su domicilio fue abordado por dos delincuentes y en presencia de su esposa, quemarropa, fue ultimado. Y esto ha generado una repercusión en amplio nivel nacional, que motivara el relevo del jefe parlamentario, como ya sabemos, y las promesas de refuerzos en la ciudad, que en buena hora lleguen, porque lo estamos necesitando. Así que, bueno, vayamos a la actividad de la Presidenta de la Nación. Está en la cumbre del G20 en México y está reunida, o se ha reunido hace poco, con su par de Brasil, Dilma Rousseff. Así que, bueno, está llevando intensas negociaciones con respecto al reclamo argentino sobre Malvinas. Recordemos que los otros días estuvo en la ONU hablando y sumando adhesiones también con este tema. Así que, bueno, la Presidenta de la Nación está llevando a cabo distintas actividades tendientes a sumar apoyo para el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Y surgió un apoyo, si me lo permitís, hablando de una propia activista de derechos humanos, Joan Smith, británica ella, que le ha pedido, obviamente, con una columna, es una persona bastante conocida allí en Gran Bretaña, le pidió a su gobierno y le recriminó la ausencia de debate sobre la soberanía y pidió abrir las negociaciones. En esta columna que ella publicó, fue bajo el título ¿Por qué no hay un debate en el Reino Unido por las Malvinas? Y fue publicado en el diario The Independent, un matutino de tirada nacional de amplia repercusión. En ese momento dijo que Argentina ya no es una dictadura, como cuando lo fue en el conflicto, y que Cristina Kirchner es una presidenta popular que ganó dos elecciones. Más allá de algunos bemores, ya las propias críticas desde el interior de Gran Bretaña están saliendo a luz y bueno, ahora que sea de eso. ¿Qué me contás? Pasando un poco ahora algo más distendido. ¿Viste el partido de tenis de Nalbandian? Vi alguna parte, vi alguna parte, sí, después vi cuando el hombre se enojó ahí por una pelota que le habían cobrado buena, y era buena o no era buena. Y no sé, para él parece que era buena. Bueno, lo peor fue que en su bronca le pegó a un cartel que había, pero atrás del cartel estaba un juez. Sí, sí, fue descalificado. Así que terminó con... ¿Era qué? ¿A la final? Claro, sí, fue descalificado. Sí, ahora el show cuando vi las imágenes es como que él no vio el referenio. Leinman. Exacto. Pero bueno. Pobre hombre le pegó un patadón. Sí. Bueno, y aparentemente Scott Van Dier lo va a investigar a Nalbandian. Ah, bueno. Y simplemente son duros. Sí, sí, sí. Ahí no es joda, como diría. Sí, yo por lo que puedo analizar parecía que él fue a patear el cartel, ¿no? Claro. Si no me salió suficientemente precavido o capaz que ya tendría que saber que allí había... Pero vos ves que ahí leí sentado, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, ¿y qué le contás de Boca? ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? No tengo ni idea. Perdido, está complicado. No, no soy de Boca. ¿Qué pasó? No, yo tampoco soy de Boca, pero junto estaban mis sobrinos ayer y querían ver el partido, así que estuvimos viendo el partido de Boca. El tema de la gente así, la mitad de la gente se amarga y la otra afecta. Claro. Y no, nada, perdió 3 a 0. ¿Contra quién? Contra Arsenal, de Sarandí. Así que... También perdió River, tengo entendido. También perdió River. Tampoco es el mundo de River. Exacto. ¿Cuánto perdió 1 a 0 River? Claro. Porque 1 a 0 sí que está complicado. Son todos complicados, ¿eh? Así que, bueno, el Facebook ayer estaba... Nada, nadie hablaba. Nadie ponía nada. Pero, bueno, Boca perdió 3 a 0 con Arsenal en su propia cancha. Lo vimos a Diego Maradona ahí en su palco, también amargado, preocupado. Pero, bueno, qué vale. Son cosas que pasan de... Son partidos nada más. No pasa nada. No, ni hablar, ni hablar. Son partidos. Los policiales, Orlando, siguen poniendo cosas más interesantes. Hubo un homicidio en la Mucuró y Ortiz de Zárate. Allí un efectivo policial que estaban buscando a unos sujetos que habían cometido el robo a un vehículo. Bueno, al parecer, en circunstancias que son objetos de investigación, terminaron ultimando a un sujeto que tenía dos pedidos de captura por homicidio que habían acontecido en la Villa de Ascon a fines de mayo. En ese momento, se está investigando si hay un exceso o no por parte del efectivo policial. De hecho, se encuentra detenido en este momento. Bueno, y hubo escenas de violencia entre los familiares que fueron a la comisaría décimo Z, que es de ese ámbito jurisdiccional. Bueno, intentaron no tomarla, pero hubo situaciones que fue necesaria la intervención de infantería para ponerle un cese a esta cuestión. Mirá. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Enseguida volvemos. Les recordamos que estamos a través de www.trainingtime.com.ar. Para todo el mundo que habla hispano es porque no los que no hablan hispano. Si no comprendan. Ahí está. Ya venimos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un, dos, tres, José María llegó. ¡Esa! Me gustó, pará, me gustó. Tengo mi propio Susano, mi propio Josémo. A ver, a ver, a ver si lo suena el ritmo. Un, dos, tres, a ver cómo lo bailan. Un, dos, tres. José María llegó. ¡Qué grande, bien iripinesco es! ¡Qué barato! ¿Cómo estás? Brutal. Pero genial. La verdad que, bueno, antes que nada quiero agradecer, realmente, como dijiste antes, estar en este concurso que lo venía deseando desde el año pasado. Así que nada, la producción, todo, este... Yo pensé que lo iba a cantar. ¿Qué? Porque es la segunda vez que vengo y lo canto. Tengo una camita atrás. ¿Te pasa lo mismo en el bailando? Sí, lo mismo. Hay bronca con vos. En el bailando cada vez que faltaba tiempo, no, y el pino que vuelva. Y hoy te pasó lo mismo. Pero no, semana pasada. Porque me quieren. Porque te quieren. Me quieren tener acá. Quieren que vuelva. Bueno, y otra cosita. Quiero decirte que el miércoles 20 hacemos un... Hay un desfile que se hace a beneficio de Brian Malsano, que es la fundación. Este... Así que los que quieran ir, este, pueden hacerlo porque vamos a hacer un desfile con Chovia Cantar. ¿En dónde? En el Bowen, en el Auditorio Bowen. Así que pueden venir, este, va a haber actores famosos, así que estamos haciendo de... ¿A qué hora? A las 20 horas creo que es, ¿no? 20, miércoles 20 a las 20 en el Bowen. Entren a mi página, marceloyripino.com.ar. Ahí está el link de Brian. Pinchan ahí y ahí le van a dar toda la información para el miércoles. Así que gracias a ustedes podemos también cumplir este sueño para estos chicos. Este... Y quiero decirte algo. Dijiste que vos yo tenía problemas con Polino. Yo no tengo problemas con Polino. No quiero pelearme con Polino. Y ya se lo dije que yo a Marcelo lo voy. Aunque piense mal de mí, aunque me diga cosas horribles, yo sigo respetándolo porque está como jurado. Así que otra cosa no le voy a decir. Yo no pienso nada vos porque no te conozco. Así que sacate esos fantasmas. Me conocés hace muchos años. Muchos años. Te veía saltar atrás de Susana Jiménez, pero vos como persona no te conozco. Pero me conocés hace un montón. De hecho hemos el año pasado trabajado juntos en el de FI. ¿Te acordás? Yo. ¿Te acordás o te acordás? No, pero yo generalmente te voy y trabajo con diferentes artistas o aprendices de artistas. Bueno, yo me considero un artista y bueno, no pude trabajar con vos, es una pena. O sea, trabajé con mucho. O sea, trabajé con Susana, trabajé con Valeria, trabajé con Oscar, Patricia Sosa, Pimpinela. O sea que la verdad no me puedo quejar. Debo una carrera divina. No me gustaría trabajar con vos porque tengo miedo que me pase con Susana Jiménez que te vas y hablas mal por atrás después. Disculpame, yo no, jamás, jamás hablé mal de Susana Jiménez. No te lo voy a permitir porque nunca hablé mal de Susana. Simplemente, no, 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 no. Sí, sí, porque me parece que estás metiendo en un lugar que no está bueno, Marcelo. No está bueno. Yo creo que no te lo peor. No, 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 no. Me parece que si sos periodista estás mal informado. No, me parece que no. Entonces estás en un lugar equivocado. Porque si sos periodista tenés que saber muy bien lo que yo estoy diciendo. Y la verdad me hace quedar mal adelante de una persona que me dio 20 años de laburo. El mismo que yo salga de acá de ideas, mañana me vaya y diga, es, oh, es una porquería. Yo no hago eso. Gracias a Dios tengo códigos y hace 20 años estoy trabajando acá y soy un tipo muy respetuoso. Esas son de las cosas que jamás pueden hablar más de mí. Soy un tipo que me pongo la camiseta y laburo. Así que gracias. Pero pará que me perdí una parte. ¿Qué fue lo que dijiste de Susana? No dije nada. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Chicos, pará. Se pasó un año hablando más de Susana del programa. Marcelo, yo no lo escuché nunca hablar más de Susana. ¿Qué dijo? Primero que Susana una vez, en la última temporada que invitó a... Es volver, como dijiste la otra vez. Es volver eso. No, no, porque el conductor me está preguntando... No, porque la gente se lo pierde. Yo la verdad que no me acuerdo que de haberte escuchado hablar más de Susana. Susana, cuando... Sí, ya, pero quiero saber esto nada más. ¿Qué dijo de Susana? Cuando terminó su ciclo, invitó a gente que había participado, convirtió erróneamente llevarlo al señor que merece ir a estar. Entonces él fue en tu programa, programa, diciendo que Susana era una desagradecida, que había trabajado 20 años, que la había cuidado en los musicales, y no sé qué, y no sé cuánto, y eso de programa en programa. Bueno, ¿sabés qué? Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo cantar? Pero te enojaste. Sí, no, o sea, o canto o me voy. No, 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 no. O sea, o canto o me voy. Porque yo vengo a... A ver. Estaría bueno, estaría bueno que algún día, Marcelo, nos des una buena devolución productiva. Esto no es productivo, esto es una porquería. Así que podemos cantar. Esto no es una devolución, es una conversación. La devolución... Dejemos no cantar, dejemos no cantar, después hablamos. O sea, si no canto o me voy. No, 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 no. Mejor, mejor. O sea, te veo con la mejor, pero evidentemente... Respetá a tu soñadora. Mi soñadora, mi soñadora... Es una profesional y estás amenazando que te vas a retirar. Mi soñadora, me siento... Asumite un compromiso, con un sueño y con una soñadora, plantate y quédate ahí. Mi amor, vengo la próxima vez que vos estés mucho más tranquilo. Yo estoy fantástico, siempre estoy muy bien. Hacemos una cosa. Hagamos una cosa. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, se enoja. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa cortita. Después de la pausa, canta Iripino. ¿Cómo? No puedo cantar en esta situación. Lo bueno que vaya al teléfono directo si no quiere cantar. No, no voy al teléfono. Estaría bueno que no estés vos ahí sentado. No se enoja. Hagamos una cosa. Tranquiliza. ¿Te vamos a hacer una pausa cortita? ¿Organizamos un poquito esto después de la pausa? ¿Sabés lo que pasa? Yo me banco cualquier devolución. Pero no me banco que digan cosas que yo no dije. ¿Sí? Eso está bueno. Yo jamás le falté el respeto a nadie. Y te lo vuelvo a repetir. Soy un tipo respetuoso. Hace veintipico años que trabajo en esto que es mi vida. Así que nada. Si él piensa de esa manera, me parece que como periodista está muy mal informado. Pausa cortita. Después de la pausa, canta Marcelo Iripino. Le queremos agradecer a Repostería Lanola. Gracias Privilege. Gracias Belusi. Que la pasamos muy bien el lunes después de Showmatch. Vamos a comer ahí. Nos sentimos como siempre de primer nivel. Pausa cortita. Después de la pausa, canta Marcelo Iripino. Ya volvemos. Furcando todos los cielos. Training Time TV. No, 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 no. Habla mal. No, sí, no es así. No es así. Por eso Polina, no, dejáte de embromar con nuestro padrino. Te la vamos a dar. Así cuando venga Mar del Plata te vamos a romper. Vamos por vos. Vamos por vos en un torneo de artes marciales. Bueno, siguiendo con el espectáculo, mañana de la noche en la ciudad de Mar del Plata se va a presentar el venezolano Carlos Baute. Las chicas están todas fascinadas por él. Dice que se casa en breve. Me caso pronto, dice. Muy bien. Le avisa por las dudas, así que la que vaya a gritar a tirarle cosas, compre la entrada pero no lo haga así que esté... Mirá que bien, es un artista internacional reconocido. Sí. Colgando, ¿cómo era el tema? Soñando tus manos, colgando tus manos, salgo de tus manos, se agarro de las manos. Sí, sí, como Marta Sánchez. Como Marta Sánchez. Este, bueno, escuchen, se va a presentar el Teatro Radio City, para las chicas que quieran ir a verlo mañana, las cámaras de Train Time TV van a estar ahí cubriendo todo lo que pase. Vamos a mandar a Leonor ahí que... Muy bien. No es María, María también le gusta a Carlos Baute, así que... Algún día porque yo, porque ahí hay muchas mujeres y usted la manda a Leonor. Sí. Ahí tendría que mandar el corresponsal de... Ahí vaya, si usted quiere ir, lo mandamos enseguida. Vemos, vemos, porque por ahí me reconoce y me hace cantar y no quiere. Claro, bueno. Este, pero ahí tenemos que nosotros, que tiene que ir María y la señora. Bueno, no importa. No importa. La última, urgente, urgente. Esto es el último momento, acá donde nuestros corresponsales que están en la aduana, ¿eh? ¿Qué dice? Luciana Sarazar, recién llegada al aeropuerto de Seiza, supuestamente había versiones que no había tenido algunos problemas. Ella lo desmintió, no sabemos si era atrás de decirte... ¿De qué está diciendo? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? Con silicona, alguna cosa así. Sí, pero desde las últimas horas comenzaron a circular rumores que indicaban que Luciana Sarazar había tenido serios problemas en la aduana. Sí. Había sido retenida por al menos dos partes de ella. La noticia indicaba que la roba había sido demorada por la policía aeroportuaria en un hecho sumamente confuso. Lo cierto es que tras la llegada del aeropuerto de Seiza, esta mañana Sarazar decidió romper el silencio. Ajá, ¿y qué dijo? Vía Twitter, vía Twitter, ¿eh? Porque nosotros vamos a declarar por ti, vamos a hacer noticieros por Twitter. Claro. Y aclaró las versiones que se le han dado, dijo, pese a los rumores que andan circulando, no estuve demorada en la aduana. Solamente fui al baño. La dejó así. Así que seguiremos investigando porque digamos que cuando el río suena, agua trae. Exactamente. Bueno, Adrián Suárez ha presentado a su nueva hijita, que es Margarita, de la relación que tiene con Griselda Siciliani. Así que bueno, todos muy felices, harían con una cara así de felicidad. De felicidad. Público y televisivo y televisado a Claudio María Domínguez. ¿A ver qué le pasó? Porque él dice que Claudio María Domínguez le va a hacer juicio a varias productoras de televisión, a... no sé qué habrá pasado acá. Bueno, como que hubo toda una movida. Sí, aparentemente porque este muchacho que salió a denunciarlo, le ha creado un perjuicio económico. Pero él había dicho que le había vendido todos los libros de entrada, en su primera edición después de esto, ahora supuestamente ha perdido. Ahora, aparentemente, tuvo un perjuicio económico por todo este tema, estas acusaciones y todo, este muchacho que ha paseado por varios programas hablando de él, así que bueno, le va a hacer juicio a Jorge Arrial, a los canales, entonces Jorge Arrial dijo que bueno, que él lo va a contrarrestar, le va a hacer un juicio público y televisado en su programa y está convocando a toda la gente que se haya visto afectada por ir a ver a la gente que Claudio María Domínguez promocionaba. Hablaba especialmente de los sanadores filipinos, ¿no? Exactamente. Que operan y... Sí, que decían que operaban y... Te sacan la péndice, no sé qué más. Sí, sin abrirte, bueno. Me dio chantufis, aunque me respeten aquellos que lo... Pero bueno, no sé, dice, la verdad que es un cara dura, dijo Jorge Arrial, de Claudio Domínguez. Este, así que bueno, vamos a seguir atentamente lo que pase con esto, ¿eh? Sí, se metió con el peor, digamos. Y si. Y meterte a jugar mediáticamente con un tipo que sabe tanto de televisión como Jorge Arrial es complicado, ¿no? Exactamente. Este, tengo una noticia gravísima. ¿A ver? Complicadísimo. ¿Qué pasó ahora? Una pelea entre, este, Paola Miranda y Beto César, ¿eh? ¿Qué pasó con Paola Miranda? Bravísimo, Paola Miranda que estaba mal de pecho, andaba con bronquitis, su gente. Andaba, andaba, agarró frío en el pechito. A ver, diga, ah, diga, a ver, pero bueno. Tenemos una nota que vamos a hacerle a Paola Miranda, ya estoy hablando con su representante. Voy a ir a hacerle con todo gusto. Usted me manda, yo voy. Así que en las próximas horas ha estallado un nuevo escándalo, en las próximas horas va a seguir profundizándose. Sí. Paola Miranda le puso un apodo curioso a Beto César. ¿A qué no saben cómo? Enano. ¿A qué no saben cómo? A ver. No, enano, agarró enano, no. Le dijo Sancho Pan. ¿Ya vieron? ¿Epa? Sancho Panza. ¿Por qué? Se sabe que es uno de los personajes de la famosa novela Don Quijote de la Mancha. Esto no lo dice Paola Miranda. Esto lo votan los corresponsales. Porque Paola Miranda sabemos que ha leído el Don Quijote, pero bueno. Mientras, además declaró que no conoce bien quién es Beto y solo recuerda por ser el ex marido de Carmen Barbieri que había despalijado la casa de la capocómica. O sea que se le llevó el televisor, le lavó ropa, como se otero, sin que se llevó la cama ni el colchón le dejó. Por su parte César también dice que no la conoce como artista. Así que se viene una guerra mediática a morir. Ya que se le acabaron los problemitas en el verano para salir. Ahí estamos. ¿Escucho una versión? Ya que estamos con esto que Adrián. Que Carmen Barbieri podría estar volviendo con su Santiago Juan. No sé. Ah, primicia, primicia de noticias y algo más siempre con noticias serias. Hay una versión circulando en los pasillos, los corresponsales que me informan primero a mí y después a la directora, porque como la directora tira las primicias en ser felices las hizo de los... Ahora nosotros tenemos que robar el espacio para que nuestra audiencia siga siendo, por ahora el segundo, por ahora, pero cerquita, cerquita del primero. Hay una versión muy fuerte, muy fuerte de que podrían estar volviendo. Mirá vos. Fijate vos, ¿no? Después de tanto que se dijeron, viste como nunca se sabe lo que es la vida, ¿no? Nunca hay que meterse, viste, porque después se arregla y lo que era. Parecía que a Carmen Barbieri le habían tirado las cartas, le habían dicho, este chico no te conviene, no tiene futuro. ¿Qué chico? El chico, por favor, le hablamos bien al hombre. Y había una persona que le decía, no, porque él está obsesionado con voces. Sin embargo, parece que, ¿quién te dijo que donde el amor pega... ¿Cómo sigue el dicho? No sé. Nada lo despega. Comprá la gotita. Sí, bueno, este fin... Vamos a ratificarlo. Ahora, si me mandan un nuevo mensaje, mirá, no sé si no entró la información, ¿eh? No sé si no entró la información. Mirá, me están mandando un feliz día atrasado, me ponen acá los chicos de Madem, que el otro día estuvimos cubriendo con nuestras cámaras el recital que dieron ahí en la Binoteca Perrier de Mar del Plata. ¿Pidieron pasaporte para entrar? No, no pidieron pasaporte, pudimos pasar sin revisar nada. Así que, bueno, un saludo, un beso grande a todos los chicos de Madem, que la verdad que la rompieron, como dicen ellos, este fin de semana en el recital. Así que, bien, bien. Y tenemos imágenes, vamos a ver las imágenes y venimos... Antes, 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 porque es importantísimo. A ver. Estamos con noticias en este blog, que pum, para arriba. Le preguntaron a Claudia si a Ardone lo quiere una armónica. Sí, que era... Y no supo contestar. Epa. No, dijo, sé lo que es la flauta, sé tocar la quena. No, en serio te digo, están las declaraciones, pero lo que no sé es lo que es la armónica. Y dice, usted toca la quena a veces. A veces la toco, dijo. Dijo, pero lo que es una armónica, no. Una armónica es más melódico, más delicado, más entonado, tiene otra... Es más prolongada las interpretaciones. No, ya toca la quena, dijo así. Así que, un saludo a C. Ardone, que acá... Toco la quena de vez en cuando, dijo. Todas primicias, para Noticias y Ormás. Ahí está. Bueno, vamos con la nota, con las imágenes del recital de Madem y ya. ¡Vamos con la nota, con las imágenes del recital de Madem y ya. ¡Vamos con la nota, con las imágenes del recital de Madem y ya. Ya no me mata, que tú vas a volver más con la verdad. No me mata, que tú vas a volver más con la nota, con las imágenes del recital de Madem y ya. Ya no me mata, que tú vas a volver más con la nota, con las imágenes del recital de Madem y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Acá hay libertad de expresión ¿Cuál es el límite entre el saltito y el cote va? Y el saltito y te pongo ¿Cómo es? Y no sé Claro, ¿cuál es el límite? Ella dice así gestos ¡No! Que nunca pasa eso Yo tengo experiencia Bueno, vamos a ir a hacer Pogo nosotros la próxima vez En el medio nos metemos En el medio nos metemos ahí Entre chicas y chicas, ¿no? Hacemos Pogo, saltamos por allá, saltamos por acá Saltamos por allá, saltamos por acá Vamos, aguante el Pogo Aguante el Pogo Pongo acá ¡Aguante el Pogo! Orlando Franzosi está con el Pogo Gustavo Salón Ya estoy viejo yo Porque salí de ahí, tenía un oído tapado Y al otro día salía con el oído tapado Así que eso quiere decir Es síntoma de vejez No, es por el sonido Cuando el sonido muchas veces la potencia no es sinónimo de calidad Y a mí me pasa muy a menos No, el otro día se escuchaba muy bien, ¿eh? La verdad ¿Sí? ¿Y por qué? Muy buen sonido Y no sé, pero... Estoy viejo, dice Se me tapó un oído No, pero estaba muy al lado de un bafle ¿Bafle se dice bafle? De una caja acústica ¿Cómo se dice? Un parlante Un parlante Un parlante radio Este... Entonces estaba ahí Entre el Pogo que me golpeaban Y la música que me pegaba de este lado Se me tapó la oreja Se tenía que haber sido un un chapo Claro Es que es tanto Pogo ni un poco Porque tengo una noticia gravísima A ver, otra En realidad dos noticias gravísimas Ginette Reinal Le han robado la identidad En sus medios digitales En Facebook Así que Yo le digo a una amiga mía Porque había negociado con Ginette Negociado en el buen sentido Le había invitado a comer Sí Había arreglado que venía Mar de Plata La traía en avión Te engañaron amigo No es Ginette Reinald Le chorearon el fail ¿Entendés? Así que lo lamento Sacá del medio Y sí La otra noticia muy muy grave Pradón ¿Se acuerdan de Pradón? Sí Esa chica que casi prohibió su vida Alejandra Pradón Alejandra Pradón Muy conocida Muy talentosa Pobrecita No sé que está haciendo ahora en su vida Este... Descontrolada Descontrolada ¿Eh? Muy controlada Se fue con dos hombres No sé a dónde Ajá Nos acaban de informar Bien controlada Porque fue con dos Se fue con dos hombres No sabemos si son dos seguridad Dos amigos Este... Un masajista Y uno que haga poco No sabemos Pero se fue Así que realmente pobre Alejandra Espero que le haya ido bien La vamos a llamar Por si precisa que la rescatemos ¿Tiene teléfono usted Alejandra Pradón? No, yo... Usted sí lo debe tener Tenía teléfono de algunas Pero alguien me entró A borrar el teléfono como loco Tendría que buscarlo Sí, después me borró ella Pero bueno... Así es la vida Bueno, vamos al deporte Postula la Mar del Plata Como sede de los juegos mundiales Para trasplantados Bien Se realizó una reunión de trabajo Con todos los sectores Involucrados en este tema Y bueno Se va a presentar A la ciudad Mar del Plata En Sudáfrica Como candidata Para tener los juegos Del año 2015 Así que seguramente La gente de Lender La gente de Lentur Todos los sectores De la ciudad Que tienen que ver con este tema Se van a... Van a hacer La presentación oficial Bueno Y justamente El Secretario de Salud Municipal Alejandro Ferro Nuestro amigo Alejandro Ferro El doctor Dijo que estamos reunidos Desarrollando los últimos pasos Del trabajo Ya que a fines De la próxima semana Debe estar el material preliminar Que debe ser evaluado Por la Federación Internacional De Deportistas Trasplantados Competimos como sede Con Tokio Y con Berlín Pero estamos muy conformes Porque la ciudad Tiene facilidades únicas Desde el punto de vista De sus alojamientos De sus ámbitos deportivos De su infraestructura Y su logística Eso te iba a preguntar ¿Estamos bien con las pistas? Con todo Aparentemente sí Muy bien Así que bueno Y el Enturo está trabajando Para tener una participación Muy activa en este tema Muy bien Con respecto al material Que se va a presentar Así que bueno Esperemos que le vaya bien Bueno yo Ya que deportivamente hablamos Pasarela fue a visitar El entrenamiento a River Los muchachos estaban A ver abajo sí Puedo que algunos conductores De alguna realidad Este Y dijo Hay que jugar con la cabeza Ante Almirante Brown Más allá de jugar con los pies Y con los pelates Hay que jugar con la cabeza El presidente River Daniel Pasarela concurrió En el entrenamiento Para manifestarle su apoyo al equipo Que ahora con el apoyo de Pasarela River va a andar bien Ante Almirante dijo Ese este encuentro Hay que jugarlo con la cabeza Yo creo que si pierden de nuevo Va a rodar en la cabeza de Pasarela Así que más vale Que Pasarela Le tire toda la energía posible Así que este Hay un También dentro de lo deportivo ¿No? Hay un hincha detenido Hay un detenido Por el crimen De hincha de River Sí El joven acusado Del crimen de hincha de River Gonzalo Saucedo Cometido el domingo De la semana pasada Se acuerda que lo informamos aquí Se negó a declarar ante la justicia Obviamente en principio La primera referencia Dijo Nosotros Ayer en Cantando 2012 ¿Qué tema se acuerda? El de Maná ¿Cómo se llama? Labios Compartidos Labios Compartidos No me mire así cuando diga Labios Compartidos Ya vení Todos los cielos Training Time TV ¿Estás para cantar? ¿Estás bien? ¿Estás para cantar? ¿Estás para cantar? ¿Estás para cantar? ¿Estás para cantar? ¿Cómo se llama? Andando ¿Estás para cantar? ¿ emails O ver? ¿Verdad? ¿Amor Fugado? Otra vez mi bote insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mi tu boca y tu boca. Vuelve a caer en tus pechos antes de un par de pies, labios compartidos, labios divididos y de amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el detalle y preparo mis días y el dolor. Yo no puedo compartir tus labios, oh mi amor, oh mi amor. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo aunque estés compartida, tus labios tienen el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo aunque estés compartida, tus labios tienen el control. Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0223-473-7949 Estamos en un nuevo bloque de noticias y algo más, Orlando. ¿Estuvieron cubriendo la entrega de una bandera en una escuela? Sí, en la escuela 29 de la ciudad Mar del Plata se entregó una nueva bandera de ceremonias. La gente de Cefil, a cargo del diputado provincial Rodolfo Manino Uriar, hizo la entrega, hizo la donación de la bandera. Estuvimos ahí cubriendo, estuvieron personalidades del ejecutivo, estuvo nuestro amigo Adolfo Albornoz también, ex combatiente de Malvinas. Bueno, fue una tarde de sábado distinta, se entregó la bandera, después brindaron una chocolatada para todos los chicos, toda la gente presente. Así que estuvo muy bueno, muy entretenido todo y nos encontramos con gente conocida, como siempre, nuestra cámara de Training Time TV estuvo cubriendo y tenemos las imágenes. Así que vamos a las imágenes y ya venimos. ¡Vamos a las imágenes y ya venimos. ¡Vamos a las imágenes y ya venimos. El doctor Rodolfo Manino Uriar, que con la apretada agenda que vieron cómo suceden estas cosas, se van corriendo y se van desplazando y se les ha hecho complicado llegarse hasta acá. Simplemente les manda un saludo, una felicitación por el trabajo que están haciendo acá en la escuela y quiere, con este humilde obsequio, hacerle llegar el compromiso de él y del gobernador de la provincia de Neuzioli en el acompañamiento que le estamos llevando acá. Nada más, buenas tardes. Bueno, los invitamos a ubicarse junto a la antigua bandera a la que despedimos con un fuerte aplauso. Esta será guardada. Muchísimas gracias. 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 con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo. Con lo cual veo totalmente desacertada y salida de contexto y falta de información. Me llama la atención que una diputada de la Provincia de Buenos Aires no tenga la información que esto requiere, como por ejemplo que se ha creado el Observatorio Social, que se llevan adelante todo el diagnóstico de las políticas de seguridad de la provincia. La verdad que la veo salida de contexto y viviendo en otro planeta. Bueno, muchas gracias por responderme, sabemos que estás apurado. Muchas gracias. No, por favor. Furcando todos los cielos. Training Time TV. Último bloque de la audiencia de Salomar. Agilísima el programa. Sí, sí, es un salpicón de información. Paul McCartney cumple 70 años, ¿eh? El legendario Beatle e ícono de la música pop festeja este lunes, hoy, su cumpleaños número 70. Un momento. ¿Lo invitó? No, me robaron el mate. ¿Qué pasó acá con la directora? ¿La directora? ¿Se robaron el mate? No, esto no puede ser. Es una cosa complicada. Sí te tengo que contarle, ya qué suerte. Paul McCartney, 70 años. Y sigue cantando como los dioses. Está preparando, se está preparando para tocar durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿eh? Va a ser el que cante ahí en la apertura. Bien. Esto va a ser el 27 de julio. Les recordamos que el 27 de julio arrancan los Olímpicos, ¿eh? Así que a prepararse. Bueno, me decía, tengo que contarle a la gente que Alvarado le ganó Deportivo Roca este fin de semana y ascendió al Nacional A. O sea que la ciudad de Mar del Plata se vistió de fiesta. Una felicitación a todos los hinchas, a todos los directivos y a todo Mar del Plata en general porque en el fondo, más allá de esta puja lógica y natural que hay entre Aldo Sibi y Alvarado, todos somos marplatenses, como la lógica puja que hay entre peronistas y radicales, todos somos marplatenses. Sí. Así que mezcamos política con deporte, deporte con salud y salud con la noticia. Y seguimos con música. Jairo editó un nuevo disco y un DVD grabados en vivo en Costa Rica, ¿eh? Así que el cantante, sí, está editando esta semana. ¿Qué tipo de música hace Jairo? Un nuevo álbum doble y DVD grabado en vivo durante el 2009 en el Teatro Melisco Salazar de San José de Costa Rica. Yo no sé qué tipo de música hace, por esa pregunta, ¿qué hace? Y no sé qué hace Jairo. Se hace libra con baradas. Empezó con folclore. Baradas en las tablas, en las ovejas. Está diciendo. Este viernes van a distinguir a Pepe Sibrián en el Congreso, ¿sí? Para recibir este... ¿Se acuerda el monólogo que hizo en el Congreso? Sí, ¿se acuerda? No, pero ¿qué ocurre la palabra que empezaba? No me acuerdo. ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. Era por la... Era por el tema... Por la ley del matrimonio igualitario. No, era... No, no, no fue por el tema de la adopción. De la adopción. De la adoptar. Pero era cuando se... Y decía... Y decía... Una palabra que yo no me la acuerdo. Por eso pensé que usted por ahí... No. Decía... Y iniciaba y la decía con énfasis. Yo la verdad que... Pierdo la memoria. Bueno, vamos a buscar en el próximo... Bueno, y va a recibir la mención de honor... Senador Domingo Agustino Sarmiento. El viernes 18 horas en el Congreso Nacional. ¿Qué más tenemos? Ah, un beso grande a Natalia Warner, que fue mamá justo en el día del padre. Así que un beso grande a Natalia y a su marido, el flaco... Un amigo querido de la familia, va. Como quien dice. ¿Qué tuvo, qué tuvo? Una nena, una nena. ¿Cómo se llama la nena? No sabe. Bueno, no sabe, no se llama. No sabe. No sabe cómo se llama. Le mando un saludo a Dorita Camina, que nos está viendo. Nos acaba de escribir. Gracias, Dorita, por estar allí. Ahí está. Todas las cosas que nos mandás. Bueno, vamos... Un toque de deporte. Taekwondo y TF. Está Marcelo Matrano, el maestro Marcelo Matrano, en la ciudad de Mar del Plata. Vino a tomar exámenes. Así que vamos a estar, obviamente, hoy a la tarde, cubriendo, tomando imágenes del examen. Con toda la gente de Taekwondo y TF ahí. Y después, les recordamos que el primero de julio, yendo al Taekwondo WTF, el maestro Carlos Guerrini está organizando su torneo, que ya confirmaron participantes de Santa Fe, de Tandil, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la Costa. Así que va a estar un torneito bastante lleno de gente. Ya tenemos el lugar. Ya te... Creo que está confirmado el lugar, ¿eh? Está confirmado el lugar, pero va a ser una sorpresa, porque... Y el que gane ese torneo, le vamos a la pelea a cualquiera de nosotros dos. Usted, nada, yo no, yo estoy viejo. No, pero bueno, este es el coach, el coach. Así que el que gane, va a tener la exclusiva por el título que vamos a inventar. El título, el título de 30TV. El tanto de torneos y tanta cosa, se va a organizar el Campeonato Sudamericano de Taekwondo, lo organiza la Confederación Argentina de la Especialidad. En el Senar van a participar Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay. Esto va a ser este viernes, empieza el viernes 22, y va a estar todo el fin de semana, obviamente, competencia. Así que... ¿Vamos a cubrir? Sí, claro, que Rini va a viajar especialmente a cubrir, a realizar la cobertura para nosotros. Así que vamos a tener toda la información el próximo lunes, el próximo... ¿Y por qué no compite acá con Rini? Se le va a caer tanto. No, porque es un torneo... Arruga, con equipos. ¿Qué me parece? Que haga un equipo, que haga un equipo así como el truco. Claro. Con el Goal Pitch Volley. Exactamente. Bueno, así que el lunes que viene vamos a tener toda la información. Bueno, ¿qué más? Nada más. Listo. Todo por hoy. ¿Nos fuimos? Un corte y una quebrada y no volvemos. No. Ahí está. Nos vemos. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.